y ahora nos acompaña el escritor Arquímede González, autor de la novela Como Esperando Abril, una serie de 15 relatos inspirados en algunos de los personajes de la rebelión de abril. Buenas noches Arquímede. Buenas noches, Carlos. Este libro se lee como una crónica periodística, aparecen personajes de los cuales hemos visto en la televisión, víctimas de la represión, hemos leído sobre ellos en los periódicos, pero lo contás como una novela, ¿por qué te decidiste por esta manera de narrar sobre estos hechos tan inmediatos de nuestra realidad? Yo el libro lo concebí como, más como una novela reportaje, porque si lo ve hay muchos datos periodísticos narrados de una forma novelada, digo yo, verdad, si se usan alguna forma de ficción, pero creo que solamente para acomodar a los personajes para que estén en situaciones donde yo quiero que coincidan, verdad, las historias, pero bueno, aquí no había necesidad de hacer ficción, pues esto ha sido de una crueldad increíble y yo solamente traté de reunir alguna historia para que la gente se hiciera una radiografía de lo que ha sucedido desde abril del año pasado en Nicaragua. Alvarito Conrado es el hilo conductor de todas estas historias, ¿cómo que representa este niño mártir de la rebelión, es decir, para vos como escritor, como narrador? Creo que representa el sentimiento que tenemos en general, ¿verdad? Por eso yo puse en la portada la frase que él decía, me duele respirar porque a todos nos duele respirar en Nicaragua. Creo que él expresó algo que en Nicaragua estamos viviendo y padeciendo desde hace muchos años y es la falta de libertad, la limitación de derechos y y también lo vimos en él, ¿verdad? Un niño de 15 años que muere por la bala de un francotirador que no es atendido en un hospital, que le niegan su derecho a la vida y cuya familia después de un año no ha recibido justicia, no ha habido investigación sobre su caso. Entonces en él se resumen todo lo que ha padecido el país. Además de Alvarito Conrado, habla sobre la familia de la víctima del incendio en el barrio Carlos Marx, de policías que se niegan a reprimir. Hay otros personajes que entran en esta novela producto de tu imaginación, que pudieron haber existido, quizás existen y no y no les hemos visto en los periódicos con nombre y apellido. Sí, por ejemplo, ustedes sacaron un reportaje sobre Colocho, ¿verdad? El muchacho que rescataba a manifestantes en una motocicleta y está un relato sobre eso mismo, un relato sobre un muchacho que se dedica a sacar a gente herida y él maneja una motocicleta. Por ejemplo, está el relato de un busero que es pro gobierno y que él embiste una manifestación. Ese es un invento, pero en realidad sucedió. Un conductor de la Parrales Vallejo atropelló a un muchacho en la UPOLI, en una barricada. Entonces, cuando yo escribí eso, yo lo hice sin saber ese antecedente, ¿verdad? Y cuando ya me di cuenta de que sí había sucedido, yo igual me quedé asustado de cómo todo esto ha superado cualquier forma de ficción, ¿verdad? Lo más grotesco, lo más descarnado que podamos imaginar sucedió en Nicaragua. Para hacer esta novela, ¿qué procedimiento utilizaste? Vos has sido periodista, también sos escritorio novelista. Vamos a ver, reporteaste las historias como periodista, hablaste con los testigos, reconstruiste de tu memoria o de los hechos, de los periódicos, del contacto con los hechos. El hecho de ser periodista me permite, ¿verdad? Recolectar información y eso también creo que me ayudó a tratar de reunirla en poco tiempo. Si ves el libro, lo escribí muy rápidamente en un año, ¿verdad? Yo fui a la iglesia divina, dice misericordia, hablé con los padres, hablé con los sobrevivientes, fui a las universidades también. Y después de reunir todos esos datos, básicamente comenzaba a escribir de inmediato, porque este libro es escrito casi en caliente, casi con un deadline, pues, como tenemos los periodistas, ¿verdad? Porque yo pienso que tenía que contarlo y para eso me sirvieron mucho también las redes sociales. Afortunadamente tenemos toda una gran herramienta de información en internet que ya no permite lo que antes sucedía, que nos engañaban. Ahorita ya la verdad no puede ser ocultada tan fácilmente. Ahora, siendo una novela y también sobre hechos de nuestra realidad inmediata, consideras que este texto puede preservarse, es decir, puede tener vigencia permanente, que es el desafío que tiene la literatura, no es la noticia que escribimos hace seis meses, sino que ese texto puede ser leído por personas dentro de tres años, dentro de cinco años, dentro de diez años. Yo creo que sí, es un libro, como dice Madeleine Caracas, para la memoria. Nosotros los periodistas somos básicamente el primer borrador de la historia y aquí está algo que debería de servir para reflexionar a los nicaragüenses sobre qué tipo de Nicaragua queremos para el futuro, qué le queremos heredar a nuestros hijos. Lo mismo que ha sucedido los últimos 40, 50 años, dictadura tras dictadura, o queremos en realidad construir un país mejor, un país que se tiene que hacer básicamente desde cero, tanto espiritual, tanto moralmente, como institucional. Y entonces este libro puede servir de referencia hoy, en diez años, en quince años, para que la gente sepa lo que sucedió, porque yo siento que en la época de Somoza perdimos esa memoria y por eso estamos hoy aquí, creo. ¿Cómo has sido recibido por la audiencia? ¿Lo has presentado en Nicaragua, en varios encuentros? ¿Cómo lo has presentado aquí en San José, Costa Rica también? ¿Hay alguna diferencia entre presentar este libro en Nicaragua, acá en Costa Rica? Sí, lo presenté también en Miami. En Miami, en Costa Rica es duro, ¿verdad? Sentir el dolor de los exiliados. Todas las historias que ellos cuentan también son increíbles. Este libro cuenta quince historias nada más. Aquí han sucedido cientos de atrocidades, cientos de violaciones de derechos humanos. Yo cuando oigo a la gente hablar, sé que me hace falta más que contar y por eso yo quiero hacer otros dos libros más. Y porque cuando oigo a la gente en Costa Rica, en Florida, en Nicaragua, yo siento que hay una herida muy abierta y que tal vez este libro logra enfrentarnos a eso. Yo creo que hace falta que nos enfrentemos a leer lo que en realidad sucedió para que no vuelva a pasar. ¿Cómo se lee el libro en Nicaragua bajo el clima de acoso, depresión, de estado de sitio de facto que se vive el país? Nosotros lo presentamos en la UCA y ese día llegaron los antimotines, llegaron ocho patrullas y rodearon la UCA. Afortunadamente lo logramos presentar, la gente llegó en Ispamer también, la gente llegó, era un poco más delicado porque era abierto, pero yo quedé muy contento porque la gente asistió. Y eso me dice de que hay una resistencia, que la gente siempre está en la lucha y en la esperanza de que un cambio va a venir. Hay una versión impresa que es esta que tienes acá y también hay una versión digital del libro. ¿Cómo se puede adquirir? ¿Dónde? Sí, pues en Nicaragua en las librerías, ¿verdad? Habituales. Para el que no está en Nicaragua también se puede adquirir a través de Amazon, se puede descargar digitalmente y se puede pedir también el impreso desde cualquier lugar. Nicaragua también se puede adquirir a ver la lista. Nicaragua también se puede adquirir a ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que nos hacía? ¿Qué es lo que nos hacía? ¡Gracias!